A veces la vida nos pone a prueba. Algo tan pequeño como un virus ha puesto en jaque a todo un planeta en el que los humanos nos hemos considerado intocables. Sin embargo, son esas pequeñas pruebas las que nos hacen girar. Hace tiempo que dejamos de disfrutar de todo, de nuestra ciudad, de la lluvia y de la soledad. De los viajes, incluso de caminar sin rumbo hacia destinos plagados de encanto y de culturas distintas. Ahora mismo estamos parados, pero todo sigue girando y nos hace desear sentir la brisa del mar. Coger impulso para volver a amar, sonreír y, en definitiva, ser feliz. El poder chocar nuestras manos, poder sentirnos, tocarnos, besarnos y reírnos. Volver a ser familias otra vez. Porque recuperar todas nuestras emociones siempre fue un desafío y un anhelo de libertad. Compartiendo hasta el más mínimo detalle y divirtiéndote con los tuyos. Golpeándole a la vida antes de que ella lo haga. Apoyándonos siempre en la naturaleza y cuidando lo que es nuestro y a todos nos pertenece. Volemos y soñemos con un nuevo amanecer. Pero ahora dime, ¿qué vas a hacer para cambiar? Quédate en casa.